Música Buenos días Manoli Buenos días Francisco y buenos días a todos los amigos del canal ¿Cómo vamos? Fresquitos, ¿eh? Hacer fresquito Sí Vamos a hacer un aperitivo para estos días Y para muchos, para todo el año ¿Vas a hacer comida para todo el año? Para lo que queda este año, ¿no? Ah, para un día solo, ¿no? Bueno, para una vez, para un ratito Bueno, desear feliz año nuevo también, ¿no? Sí, feliz año para todos Que tengamos salud Y a ver si salimos de esta Que podemos y adelante Bueno, pero ahora ya no haremos ningún plato más Hasta el año que viene, ¿eh? De verdad, de gran verdad Este se ha acabado, gracias a Dios, ¿no? Sí, gracias a Dios ¿Ya has dicho lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una masa firo Con un poquito de sobrasada y queso Y huevos de codorniz Y ya está Sobrasada con huevos de codorniz Y sobrasada con queso Vale, pues empezamos Bueno, aquí tenemos los ingredientes Masa filo Huevos de codorniz Aceite Sobrasada Y queso rallado Vale, facilito, ¿eh? Facilito, sí, muy fácil Hombre, es que estos días no tenemos mucho tiempo tampoco No, ahí tenemos ya mucho trabajo Bueno, lo vamos a hacer en este molde que tenemos De silicona Hemos sacado la masa filo Y la tenemos que poner en un trapo húmedo Porque si no se se seca rápido y se rompe Ahora vamos a sacar una La vamos a untar con aceite La vamos a partir en dos Porque son tan finitas que pondremos dos Y lo volvemos a tapar esto Que no se nos reseque Vamos a cortar un poquito Para que quede más mono Que quedan un poco grandes Bueno, ya la tenemos en el molde de silicona Ay, se me había olvidado Vamos a untar un poquito también el molde con aceite Y ahora vamos a poner un poquito de sobrasado en el fondo Y pondremos un poquito de queso Haremos tres diferentes Haremos tres con sobrasada de queso Y tres con el huevo Bueno, pues vamos a hacer las tres de sobrasada de queso Ponemos el aceite Y las vamos a cortar así en rombo Porque es la mejor Es que los moldes son muy pequeñitos Y que ponemos el molde de queso La sobra asada Y el queso Y el queso Esto lo podéis dejar preparado el día de antes Y luego darle un toque en el microondas que así que lo tenéis hecho. Venga, pues estas ya las tenemos. Ahora las del hielo. Vamos a seguir untando la masa con aceite. Cada vez que abrimos, tapamos, porque si no se secan y se se resecen y se rompen de seguida. Si os gusta la sobra asada con miel y unos poquitos de piñones, también está muy bueno. Ponemos la sobra asada. Ahí la más a filo. El bocadito de sobra asada. Y aquí tenemos los huevos de cabrín. Nosotros lo vamos a hacer con esta tijera pequeñita. Lavamos. Cortamos la punta. Y así sale el huevo entero. Y lo ponemos encima. ¿Veis? Y así con los tres. Vamos a seguir poniendo la masa a filo. Bueno, ahora lo tenemos preparado. Vamos a meterlo en el horno a 200 grados. Cuando veamos la masa a fila tostadita, ya lo tenemos. Bueno, pues metemos. Cuando tengamos doradito, lo tenemos. Bueno, Marauli, ya está, ¿no? Aquí tenemos los aperitivos. Acordaros de darles al dedito arriba, si os gusta. Acordaros de disfrutar mucho en fin de año. En casa, porque no se puede salir, con los de casa. Y cuidado con el alcohol, ¿eh? Y ya bailar con la música de Francisco Danón. Ah, sí, de baile, ¿eh? Feliz año para todos, ¿eh? Sí, de baile. Sí, sí. Venga. Hay dos discos, ¿eh? Un beso para Isabel, Carmen y para toda la familia. Para Inés, para Yuria. Ay, Isabel y Carmen, que en el último vídeo no os he dicho nada. Bueno, feliz año. Para Andrés. Para todos. Para Raquel. Para Raquel. Para el mundo entero, ¿vale? Venga. Venga, feliz año nuevo. Ya es, Marauli, gracias, ¿eh? Hasta el año que viene. Venga, feliz año. Chau.